Don José Estará en Ginebra Para conversaciones con el presidente de Rusia Vladimir Putin Nosotros le informaremos lo que ocurre allá Pero vamos a lo que es el COVID-Panama Si me ayuda Noemí con la primera lamina Ahí está El Minsk nos informó ayer de 388 mil No voy a redondear Usted tiene un poquito de 386 mil 388 mil Hubo ayer 715 positivos Para hoy con 8 mil 802 Pruebas que se realizaron Escuche este número Una positividad de 8.1% Ese es lo que está diciendo 8.1 Estamos más cerca del doble dígito Que de cerca del 5 Eso nos está indicando a nosotros Y fíjense la curva nos está diciendo Como le dije el viernes Podemos predecir con Un nivel alto de confianza estadística Que seguiremos creciendo De mantenerse las condiciones que estamos Seguiremos al alza Y ojo que en el Santo Tomás Ahora mismo hay una cama En cuidados intensivos solamente disponibles Si me pasa la siguiente gráfica Noemí por favor Ahí está Esta es una de las gráficas Que más atención debe prestarle a usted Esta es la gráfica que nos indica Cómo ha venido ascendiendo Los positivos en Panamá Recuerde que nuestros dos países vecinos Uno tiene 20 veces más que nosotros positivos Y otro tiene casi 9.5 más Que es Costa Rica Nosotros ayer Teníamos 8.827 Estamos en 2.3 de positivo Estábamos en 1.1 Lo hemos duplicado Y hemos bajado El número de recuperados clínicamente En 99.9 Pero fíjense lo siguiente Hospitalizados en sala Ahora se los doy Pero fíjense esto importante Estamos subiendo El número de los activos Como consecuencia Práseme la siguiente lámina Noemí por favor Ahí está Ahí está la presión ahora Sobre el sistema hospitalario En sala tenemos 416 Y en cuidados intensivos 63 El nivel de recuperación clínica Lo hemos bajado 95.9 Eso es que ¿Qué nos está indicando nosotros? Que estamos frente a una ola De incremento Y que tenemos que tomar medidas Una de las medidas Que tenemos que hacer Es intensificar El proceso de vacunación Hay que Ayer el sábado Llegaron otro lote De AstraZeneca Afortunadamente El país está reaccionando Positivamente A la AstraZeneca Y tenemos que vacunarnos ¿No? Y seguiremos en este proceso De vacunación El proceso de vacunación En general en Panamá Marcha exitosamente Con la disponibilidad De vacunas Y que estarán llegando Muchas más vacunas Hay un incidente Que se dio con la vacuna Que hay que investigar Si hay que investigarlo A fondo A fondo Quienes están involucrados Quienes están involucrados Eso es una cosa Pero la otra cosa Es esto que le estoy planteando Fíjense estos números En los hospitales Ahí está El otro número Que está ahí Ayer se nos informó De cinco muertos Y fíjense Que nuestros muertos Han venido oscilando Y si me presenta La próxima lámina No es mí Viene esa gráfica Esa gráfica Nos está indicando Nosotros Estimados televidentes El incremento Que hemos tenido Semana por semana Es en el número De mortalidad Déjenme tenerla yo Aquí al lado Aquí está Hemos pasado Hace La semana pasada Estábamos en 32 Ahora estamos en 42 Hace unas cuatro semanas Estábamos en 25 Pero una semana Estuvimos en 22 Fíjense la más bajita Que está ahí Y si usted Ve las Las curvas Las flechas Que le he puesto Mire ese 22 A 42 muertos El doble Fíjense lo que le estaba diciendo Ahí está Esa flecha Lo que quiere indicarle a usted Es cómo se mira esto Para mirar la dinámica De este virus Y la última curva Ahí está Vamos al alza En positivismo Y eso es malo En términos generales Nosotros estimamos El RT Para esta semana que viene En 1,11 1,11 Estamos por encima De 1 La última estimación Del MINSA Es 1,09 Vamos a ver Qué nos dice el MINSA Y cuando el MINSA Nos dé su número Usaremos oficialmente El número RT Del MINSA 1,1 1,11 Perdón Es la estimación nuestra En términos generales Nosotros tenemos Que los indicadores Epidemiológicos Nos están indicando Que vamos al alza Y que la presión Sobre el sistema hospitalario Ya se siente Se siente en el Santo Tomás Se siente en el hospital De Chiriquí Se siente en todos Y es lo que me dice El doctor El doctor Da Silva Que los que están llegando Al Santo Tomás Van demasiado rápido A cuidados intensivos Porque hay una Hay una característica El virus está llegando Con mucha virulencia El virus está llegando Más que Más que la expresión Que antes era Digamos Uno de los síntomas Que era La tos Y Cierta mucosidad Ahora el virus Parece que Más rápidamente Está llegando A los pulmones Y cuando la gente llega Así Ya De cama a intensivo Está ahí Porque llega Ya más complicado Entonces Estamos descuidando La sintomatología Hay que prestarle atención El virus está Mire como ha venido Incrementándose Los muertos Porque estamos llegando Tarde A los procesos De Verse Como bajo su oxigenación Los problemas respiratorios Etcétera Entonces nosotros Estamos en una situación Si nos comparamos Con la región En términos generales Nosotros Nuestra estrategia De mitigación Y de vacunación Está funcionando Bien Pero estamos cediendo El espacio Al virus Por varias razones Una Porque creemos Que ya llegó el momento Y segundo Por la campaña Que se ha montado Yo digo Que se haga la investigación Y decir Claro Sin duda alguna Pero cuando se monta Eso por encima Entonces la gente Comienza a decir Ya para que me voy a vacunar Fíjese Nada más piense En lo siguiente Si yo en Panamá La vacuna Es gratis ¿Qué hace alguien Buscando vacunas Pagando ¿Quién puede pagar 200 dólares De nosotros Para vacunarse? Dígame ¿Quién? La gente que tiene plata ¿Sí o no? Hombre Y hay que ser muy Bobo Parece una categoría Muy inferior País se ha vacunado En un lugar Donde yo no sé Cuando Las advertencias Del Minsan Le hacen Para que usted lo vea Están ahí Las advertencias Del Minsan Dicen que usted Tiene que vacunarse En los centros De vacunación Determinados por el Estado Entonces aquí se han cometido Muchos de eso Sí, hay que investigarlo Es una cosa Que hay que investigar Bien Claro Sin duda alguna Pero nuestro proceso Ha dado resultado ¿Podemos complicarnos? Sí Podemos complicarnos Bien Quiero pasar a otros Varios temas rápidos Si me permite Fernando Yo quiero Tengo aquí conmigo Fernando Voy a quitarme los lentes Voy a leerle El comunicado Porque cuando hablamos De transparencia Algunos callan Frente a la transparencia real ¿A quiénes representan El presidente De la Cámara de Comercio De Panamá? Es una pregunta Esto es una Firmado por José Tapelo Un comunicado Que aparece Incerto En Metro Libre Dice De conformidad Con el artículo 2 De los estatutos De la Cámara de Comercio Industrias Y Agricultura De Panamá La Cámara tiene Dentro de sus fines Cita Proteger y defender Los derechos E intereses legítimos De todos Y cada uno De sus miembros En consecuencia La CICIAP Debe ser imparcial En todo momento Y actuar de manera transparente Y sin favoritismo En ninguna clase No obstante La incomunicación abierta Al país Utiliza imprecisiones La Cámara de Comercio Que ameritan Una aclaración Y dice el comunicado El precio ofertado Por Panamá Engie Power En la licitación Del 2013 Fue certificado Como el mejor precio De la historia De Panamá Para potencia Y energía Lo cual definitivamente Incomodó A competidores Que se sintieron amenazados Por la eminente Disminución De sus ingresos futuros El precio actual De Panamá Power Usando el gas natural Como combustible Es más barato Que muchos De los contratos Hidroelécticos Vigentes Y es más barato Te lo digo yo Con los Térmicos Vigentes Vigentes De las empresas Que adquirieron Las bases De la licitación Y que no participaron Y ninguna presentó Impugnación O reclamo Tres La propuesta ofertada Y adjudicada Se ajusta A las condiciones De mercado En el tiempo Con un factor De ajuste De la medida Que se aplica En toda la vigencia Del contrato Por lo que no es correcto Afirmar Que las condiciones De mercado Del 13 Son desfavorables Comparadas Con las actuales Hablar de mercado Spot Es contrario Cualquier concepto De la contratación A largo plazo El citarlo Demuestra Un desconocimiento Total Del proceso De licitación Y adjudicación Que busca Que la fluctuación Futura sea mínima La construcción Y entrada En operación Del proyecto PNG Estabiliza El precio Spot Para los próximos años Eso es lo que yo le he dicho En los últimos años El precio Spot Ha estado En un promedio De 12,5 centavos El kilowatt hora Con la entrada A partir de 2024 El precio Spot Bajará 0,5 centavos Ahí hay Porque esa es la idea Que el precio Spot No influya En el precio Que usted va a bajar Solicitar Que se revisen Las condiciones De contrato Adjudicaciones Y vigentes Además De ilegal Por atentar Contra la seguridad Jurídica Causaría Un antecedente Nefasto Para cualquier Proceso De licitación Contratos Actuales Y futuros En cualquier Campo Insinuar Siquiera El renegociar Los precios Ofertados Y adjudicados Es una propuesta Ilegal Impropia De un gremio Que debe velar Por la salvaguarda De la seguridad Jurídica El retraso De la entrada De operaciones De PN Power Se debió A múltiples Violaciones A los derechos Constitucionales Y contractuales Adquiridos Por parte Del gobierno Pasado Violaciones Estas Que fueron Condenadas En cuatro Ocasiones Por la corte Suprema De justicia Esto es un hecho Público Y notorio Y que la Cicidad Pretende Desconocer Con el ánimo De desinformar Pudiendo buscar Favorecer Los intereses De algunos De sus agremiados El plan energético Anunciado por el gobierno Nacional Asegura La transformación De una matriz Energética Obsoleta Con miras A lograr Un incremento De oferta En el sector Cuyo único objetivo Es un servicio Energético Más económico Y accesible Para todos Los panameños Lunes 14 de junio Del 2021 José Da pelo Panamá Con la entrada De la operación De este gran proyecto Bajará La cuenta De los Ese es el fondo Del problema El fondo Del problema Y fíjense que yo he notado Fernando Que la argumentación Esta ya salió Del debate ¿Por qué? Porque nosotros Queremos transparencia Pongamos todos los contratos En la mesa Le decimos todos los precios Cuál es el más alto Al precio de hoy ¿Me parece? No es claro Que eso no puede parecer Ellos lo saben Pero eso no lo dicen Los demás El problema Es una matriz Comunicativa Finalmente Quiero hablarles Sobre esto De las comunicaciones Y el enredo En que nos quieren meter Yo creo que debemos Tener transparencia No solo en el sector Eléctrico Claro que debemos Tener transparencia En el sector Salud En el sector Empresarial En el sector De comunicaciones Claro que debemos tener Pero yo noto Una actitud De simplismo Absoluto O Mejor De pereza Intelectual Para ir al fondo De los problemas Y esa pereza Me resulta absurdo Y preocupante Que en medios de comunicación No se permita De la discusión De la discusión De verdad Abierta De verdad Transparente De los temas Usted los ha visto A ellos hablando Alguna vez Sobre el problema Indígena Usted los ha visto De la pobreza De la pobreza marginal En las ciudades De Panamá Raján Chorrera San Miguelito Aquí en la capital ¿Lo ha visto hablando Sobre eso? Sobre los problemas De la mujer Y los niños campesinos Sobre el problema De los salarios Sobre el problema De la gente necesitada Sobre el problema Del empleo ¿Usted lo ha visto Hablando sobre eso? No Usted lo ha visto Simplemente Cuando hay casos Como estos De la vacunación Salcan A los otros Y ponen A los que ellos quieren Eso es lo que Ha generado En nuestro continente Y en el mundo Una destrucción De la institución El resultado De todo eso Es que Gente sin conocimiento Por descarte Llegan al poder ¿Usted cree Que los Estados Unidos Se merecían Un Donald Trump? De verdad ¿O usted Que Brasil Se merece Un Bolsonaro? ¿O usted cree Que Colombia Se merece Un duque? De verdad ¿Cree de verdad Que se lo merece? ¿O usted cree Que Venezuela Se merece Un Maduro? Maduro Miren la historia De esa pacotera ¿Quién destruyó La democracia En Venezuela? Observe Los medios De comunicación Y fíjense Y fíjense Lo que se montó En Perú En Perú Viene una situación Grave Nuevas fuerzas Han derrotado A esta corriente De mayoritaria De recursos Pero sin los votos Y montaron Una de las más Asombrosas Campañas De calumnias Que yo haya visto ¿Qué va a hacer El profesor Castillo Cuando llegue Al gobierno? Ya él tendrá Que saber Nosotros Lo estaremos Informando ¿Qué va a pasar? ¿O qué pasa Cuando estas cosas? Entonces el mundo Está dando Un nuevo parto Estamos entrando En una nueva era Y recuerde Perfectamente Que no hay Generación espontánea En los procesos sociales Son el producto De la acumulación Y gran parte De lo que estamos Luchando nosotros Es con una sociedad Neoliberal Que con más angustias Ahora Plantea Con más diversidad Con más fuerza Con nuevos actores Participación Equidad Y lo hace No importa Cuáles sean los medios Eso es peligroso Porque hay que pagar Un precio Altísimo Frente a eso Entonces nosotros En Panamá Tenemos la Deyuntiva Que empujamos eso Y llegamos a la anarquía O buscamos reforma Por la vía civilizada Y eso pasa por los acuerdos Entre la sociedad La unidad y lucha De los contrarios ¿Qué cosas debo yo Hacer de concesión Ahora Para estabilizar el país ¿Qué cosas debo yo hacer Para que los indígenas Los campesinos Los productores Los trabajadores Los muchachos nuestros En las escuelas Reciban la mejor educación Y la mejor salud Los que están en ¿Qué debo hacer? Entonces no Lo que están pensando ellos En los likes Que van a tener En los seguidores Que supuestamente tienen Porque los seguros Se compran Por 35 dólares Te compran miles De seguros Pero O elevamos el debate O caemos en la anarquía Y termino En la calle De la anarquía Perdemos todos En la mesa del diálogo Ganamos todos Ojalá el presidente Duque Pueda entender eso Estabilizar Colombia A que a nosotros Nos interesa A nosotros apostamos Al éxito de Duque En eso En estabilizar Colombia En estabilizar Colombia Y que en 11 meses Ya ellos decidan Por quién van a votar ¿Qué ha pasado con Colombia? Es un problema Los colombianos Pero tampoco voy a reducir El problema de Colombia A que este es un problema De Maduro Del comunismo Porque aquí Han tratado de Fíjense que en América Latina Fernando Se ha revivido La teoría del anticomunismo ¿Y por quién? Por la élite Del poder Que incluye A periodistas a sueldos De esa élite Del poder Del poder económico Porque ellos nada más Quieren ser tal En la edad Del poder político ¿Te aguantan? Bien Piensen en todo esto En medio el aguacero Y pregúntese ahora ¿Quién es mejor para Panamá? Así es